esta gorra me gusta por eso ahora la uso más porque no tiene un botón arriba entonces no se te cuando te pones los auriculares no se te clava aquí el botón con la celpa no se llama celpa qué tal chavalería cómo estáis aquí está de nuevo el tío que creaba color miguelera de font a los albañiles y arriba está la ventana abierta hoy está anulado ha llovido un poco pero sigue haciendo mucha calor tengo ventilador encendido en aquel lado madre mía bueno hace mucho bochón no bochón no que decimos en andalucía qué tal cómo estáis bienvenidos a otro nuevo vídeo de yo yo fernando yo 308 en twitter en su canal de tecnología linux era y de toda clase que se ponga por delante salmorejo geek y bueno hace vamos al lío del monte pie voy a minimizar qué bien va manjaro madre mía qué maravilla que dudo dudo manjaro fedora fedora manjaro no día digo manjaro te lo digo fedora y estoy estoy pacman es pacman pero y a ti te encontré la calle pero dnf5 va a venir muy muy bien también pero bueno se puede tener los dos evidentemente yo tengo los dos había un debate había un debate bastante grande sobre por qué plasma es por qué manjaro manjaro no incluía plasma 525 en su rama estable decían decía la gente que tal vez fuera o fuese porque plasma 525 rima incluida y traía algunos pequeños ya sabéis error citos unos pequeños fallos yo en fedora no he notado nada fuera de lo corriente fedora actualizó hace unos días un par de días a 5 25 5 cuánto 5 5 25 5 y no he notado nada ahora mi uso de de fedora plasma es normal y corriente hijo y temeroso de dios aquí en manjaro estamos ojo cuidado y en guayla debo debo recalcar que tanto en fedora como en manjaro uso guayla a ver si me pongo esto que no está pelócito aunque hay que se me ha olvidado darle aquí a mantener sobre las demás esto se lo vi a duardo collado yo no sabía que esto se podía hacer se lo vi hace mucho tiempo de duardo collado bueno veis manjaro linux kd plasma 524 6 524 6 y guaylan estoy en un server guaylan pero y teme aquí que ayer manjaro le dio a un volunto de pego río voy a actualizar y actualizado plasma si miramos aquí si nos vamos aquí al bichico este que pone noticias disponibles la última del día 12 hoy es día 13 ayer vemos que hay un nuevo update en la estable vamos a abrir a ver qué tal se nos abre directamente esta utilidad me gusta me gusta mucho de manjaro aquí tienes amigo film amigo film film muller diciendo estable de 2022 912 ya sabéis que allí se pone el día el último y el mes a través de nosotros porque son así de atravesar los chiquillos que vamos a estar con ella kernel libre ófica de que guiar guiar bueno bueno que ha de frank france gore firefox han verbir pay war y mesa cómo se pronuncia la mesa en inglés mesa no no digo cómo se escribe sino cómo se pronuncia bueno tenemos aquí que nos dice la nota que siempre ellos hay un precipitando en la nota siempre les ponen en el foro bueno cada plama 525 5 se va a poner a la misma que fedora que dejé ahora 22 080 libre óficio de 4 0 framework firefox network manager pay war 0 357 incluidos los parches y demás cosas mesa 22 17 y calamares a la romana clama referípto camara hablan satra 261 bueno información adicional tanto además de todo esto el conjunto que ellos ponen evidentemente si tienes otro tipo de software que hay actualizaciones que no mencionan aquí también se te actualizarían y a mí que soy así como soy porque yo soy así porque nadie me ha tratado con amor bueno aquí también te pone problemas conocidos y soluciones si queréis entrar en el hilo en vuestro manjaro ya saben picar aquí ya está yo no voy a hacer todo por vosotros los pecadores bueno que decía que además de d de esto pues si tienes algún otro tipo de programa instalado por tu cuenta de riesgo pues también 7 actualizar así en el caso de que hubiera obvias actualizaciones disponibles y se me ha ocurrido porque yo soy así como decía antes en el hilo que voy a hacer la actualización con todos vosotros delante vuestra porque porque decía moriño porque porque hay gente que dice que está experimentando errores vamos aquí no no sé si alguno pone alguno en la cheque electrón para arriba el elemento estado dependencia entonces yo voy para ver en web para hablar que crece para los para los usuarios de gdm yo me pasé a hablar más no no me pilla jajajaja bueno es que el que es para para audacity si aquí que habas que me afecta acá de guayland hostia kickoff cada menú notificación pompón las corner miss independencia y ping ping requerir de bgg c8 hostia esto hay que mirárselo hasta actualizar por eso decía que antes de actualizar miraros todas estas cositas mirar hasta esta cosita en el caso de que en guayla pues iniciamos en una sesión x11 y ya está así que ya ya eso y también es muy importante yo creo que también que la de los comentarios porque hay gente reportando cosas ok ok me voy a actualizar me voy a jugar el tipo por todos vosotros porque yo me debo a vosotros me debo vosotros y yo me voy a arriesgar yo voy a como goku a morir por vosotros iba a ser otra analogía pero preferido esto venga vamos a darle le damos le damos ok vamos a darle venga a cerrar a cerrar firefox y una vez que actualice grabaré otro vídeo del saber si he tenido un tipo de error reseñable no vuelvo recalcar volvemos a recargar recargar es de carga estoy en 5 24 6 como veis 5 24 6 y en guayla ok vamos a darle vamos a darle en copar de qué maravilla que para maná esto no tendría maravilla voy a poner aquí en el estorbe y yo siempre actualizo así digan lo que digan digan lo que digan que cantaba rafael sudo pac-man pac-man ese yu 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 sudo pac-man con dos griegas y la u siempre siempre que te diga otra cosa yo paso olímpicamente venga contraseña taca 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 vamos a ver qué me dice aquí para que este es uno arlinos que ring las claves y si venga claro que sí guapi que me dice más procesas dando cambios pacate para marlinos a ni a ni procesando actualizando que ring se han desactivado una clave es una clave que no éramos eso la desactiva iniciar la selección completa del sistema reemplazar kawai land server con extra kawain hostia la virgen va a quitar que hay el server que igualan kawai land el paquete por kawain quiere decir que kawain ya está preparado para bailar y voy a decirle que sí claro que sí guapi reemplazar kawai con kate porque me va a quitar kawai por kate a mí me gusta kawai y kawai me gusta oye manjaro la virgen hay la virgen que cosa hay aquí la madre mía de paquetería cuando será mía de 5 25 5 hostia yo antes ponía el pacman puntocom que me sería así en vertical y la versión pero todavía no ha llegado a configurarlo pero un día lo haré venga sin más rollos tamaño total de la descarga un giga y pico tamaño total de la instalación 3 giga y pico tamaño neto está actualizado 58 51 mega continúa venga ahora que sí recordar las dos preguntas otra vez que hemos hemos dicho que sí a la hora de reemplazar cosas ojo ojo cuidado venga sí venga que se note lástima que este es limbo pequeñito este es el limbo igual intel v3 que no tiene en tarjeta wifi 6 compatible tiene la anterior y yo tengo una intel yo tengo una intel pero m2 pero no no es compatible pero ojo que está bajando una velocidad nada desdeñable 23 24 megas por segundo 25 27 m m dependiendo hostia dependiendo total bajando que maravilla esto es macos en macos esto son dos horas actualizar en windows casi igual no en windows tarda pero tarda menos que más con macos para actualizar es una auténtica tortura es una tortura tenerte yo que no ha sido un santo y yo canto muy bien y salda copyright total de 359 buena cifra buena cifra que maravilla aquí está realizando con todos vosotros esto es esto es esto 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 es una auténtica alegría de la esto ni dnf ni app ni cipe pacman ya está lo que hay lo mejor verificando la integridad de los paquetes estoy pensando pensando dejarla como primaria y fedora como secundaria primaria y fedora como secundaria madre mía madre mía verificando la integridad de los paquetes bueno mientras que verifica voy a contar el sistema dos colegas ya lo contado en un que otro vídeo pero como sé que hay espectadores nuevos al haber alcanzado las 17.000 suscripciones este sitio y realmente le va a gustar gente que no lo conoce que dice que está que está aquí deprecate que deprecate fiatur remaker género bueno dos colegas que están están hablando están quedando pues para al día siguiente ir al trabajo y la edición otro pago cuando pase de mañana por tu casa de pito y bajas dice el otro que está comprar un coche dice no un pito y coche ni coche esta es la cosa que va a comprar coche va a comprar un pito si te ha gustado existe like suscribe campanita y todas estas cosas que dicen los youtube importantes voy a hablar un vídeo linux y mi patrocina jimmy jimoll que es un portal de clave de windows todo es muy coherente sí señor ay señor llévame pronto bueno estamos 8 de 28 maris 8 aquí que me estáis contando dependencias accionales nuevas para suil 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 como los suil de norteamericanos soporte glib2 gtk2 lip x11 qt5 base y bueno aquí podemos ir leyendo una cosa tremenda si te gusta la lectura rápida por lo rápido que pasa podemos ir leyendo una de esto una una bueno como se ha actualizado el kernel también veis que está ahí estoy grabando no me acuerdo si me acuerdo si le he dado bs estoy grabando si grabando y la liamos estoy aquí haciendo el tonto para qué maravilla manjar o manjar o manjar o manjar o manjar o yo lo contaba esto hace 10-12 años cuando iba a contar historias sobre manjar o manjar o rápidamente viene del monte kilimanjar una vez phil y su chica de aquellos tiempos no sé si tiene la misma fue un viaje un viaje a áfrica un viaje de esto de encariñamiento y subieron al monte kilimanjaro en aquella época pues se salió de chacra puede ser una distro que te parece muy bien como lo podemos de nombre ubuntu ubuntu no está pillada bueno ya que estamos en el monte kilimanjaro quitamos kilimanjaro y quedamos con manjaro y manjaro y ya está y se quedan con manjaro lo contaban todos los bramos pero es así se lo pusieron por el monte kilimanjaro en un viaje a allí al monte al monte del destino a derretir el anillo único venga ahora ya que estamos aquí vamos a también a ver si hay algún flash packs flash pas actualizar el flash pack hubiera de que también se actualiza desde sí ok la paura de buscando actualizaciones nada que hacer nada nada buena ojo ojo ok vamos a vamos a reiniciar así que venga pauso o bs reinicio y a la vuelta con todos vosotros pecadores aquí estamos de nuevo saldría ya estamos tras la actualización ojo cuidado no entrase bien ningún sitio simplemente abierto dulce view para ponerla mi hocico aquí en la en la en la web que en el cv de cuté y vino y abierto bs le dado al botón grabar pero no he visto nada todavía así que venga vamos a hacer la prueba de juego vamos a abrir preferencia del sistema ok acerca de este sistema oh my god oh my god no sabía que esto era proyecto uno de ahí está en versión de plasma 5 25 5 5 25 5 5 25 5 que de framework 5 97 0 qt 5 15 5 todo va de 5 el carnet 5 15 60 y 65 65 y wyland no he cambiado me ha arriesgado a wyland no ha cambiado y aquí tenéis mi pequeñito hardware de el slim book one intel el último con intel v3 estoy grabando veces que no me pero sí a veces a veces me tiro a 10 minutos digo coño nada grabar se va a la cabeza se va a la cabeza que cosas que haré que pruebe si funciona no me acuerdo lo falso que decía que que decía el hombre este y que había vamos a ver bueno vamos a ver kickoff yo lo veo estoy bien vamos a abrir dolphin dolphin está bien abre abre bien abre bien junto quienes son la rosa y al clave el w la mola ya no lo veo bien muy bien esto funciona bien aquí en kickoff decía que había algo raro vamos a abrir el de este el aquí veis y configuración de hardware whisky 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 like aspecto en un aspecto y un poco e instale materia y que van tú pero al final sigo con con al final siguió con ar dark ya se veis el portado para 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 acá de lo demás lo demás yo creo que está correcto no estoy viendo qué por aquí me da raro vamos a ver vamos a ver qué cuenta aquí que cuenta phil vamos a ver el iconito icónico vamos a ver qué cuenta aquí phil en el mensaje del foro del update o de ayuda bueno hello community tan 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 sin todo esto ya hemos visto que está utilizado sin ningún tipo de problema vuelvo 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 ojo 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 además de haberlo visto en la información del sistema voy a poner aquí un neofis que maravilla de manjar o qué maravilla de manjar o tan uy qué rápido abre esto 555 tan 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 plasma 525 55 25 5 todo correcto que todo no miento no miento no me invasca wing que se hay que recordar que se reemplazó kawin plasma por kawin tan 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 para el tema de kawin wildland aquí wildland hay que se va a la cabeza que se va a la cabeza me estáis perdiendo poco a poco y dos gigas pero está oves grabando yo tengo 32 gb la rama está para gastar la coña bueno problemas conocidos y soluciones ok venga vamos a ver qué cambió aquí change we back in time package a mí no personas de su electrón 12 13 14 electrón 16 jave a dropper te augur yo el estero no nuestro no toco ni con un palo elementos de esto dependencia error yo no había ningún elemento de escritorio de dependencia yo no solamente escritorio vamos hasta aquí añadir elemento gráfico aquí me sale será esto no sé no se me sale yo no se me pone una cosa que en el escritorio en esto me da más cutre que un ataúd con pegatinas para nada más hortera más con ataúd con pegatinas nada 22 8 16 estos fallos de cuando son de esta actualización o de otra hace 13 horas no venga este suel si no ha dado mensaje antes de terminar brea el plugin gui sin ardor no no me suena de sonar más en mi caso yo soy andalucía que cada guayland kickoff cada menú notifica notificación antoalti show in the upper leaf corner en el cornel leaf que a izquierdo derecho no me acuerdo con estas notificaciones hay alguna por aquí que veamos tu sistema está actualizado pero no tengo ninguna ante las notificaciones está puesto el nombre está cuando grabó es evidentemente se van automáticos ya no había de eso a mi trato correcto mis independencia gg 8 g c c 8 lips igual 8 5 0 y un 1 requerir bay g g g g g 8 como se hable 8 yo no ven a eso no a mí ese que me lo presente equis y traudate my net manual intervención que requiere manual intervención para equis y esto es de audacity lo que guis es no vamos a ver a ver si te abre si no abre venga no obstante voy a hacer ahora unos day es correcto por aquí vamos a audacity se ve bien porque todo aquí guis y de estos alza como empresa de autobuses wire promover 0 4 11 crash para los usuarios de gdm yo no uso gdm joderos no la broma bueno vamos a darle otro puntazo a esto venga vamos a abrir una terminal nueva nueva ventana vamos a poner la pantalla completa vamos a ver qué maravilla de plasma me creo que la voy a poner como principal en vez de fedora venga vamos a darle un yo 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 nuevamente contraseña ok vamos a ver si hay algo nuevo ahí está correcto es más para que veáis lo que me fijo de manjar o de phil y su equipo que voy a hacer una cosa voy a limpiar la cacheta los paquetes para no poder volver atrás y ya no puedo más siempre se repite la misma esto esta canción me encanta porque dice siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora es por eso que mi alma a mí me pasó mucho no ha pasado a vosotros que van a amar de otra persona que esa persona no se enamora de vosotros a mí me pasó mucho la vida la vida ha sido muy injusta en el amor conmigo vengo el sudo pacman s cc cc limpiar todo todas las casas directorio de caché barca sepan más pecaje quitar todos esto no lo hagáis ojo los que queráis volver hacia atrás un dow grad down ground un revolver viento para atrás los que queráis a revolver para atrás hay en algún tipo de paquete no lo hagáis no caca no se toca yo soy así a mí me rompe algo registrado me da igual porque no guardo nada importante debe decir que si directorio de base de datos bar luego desee quitar los órganos y los repositorios no usados porque no no eso no quiero yo directorio de base de datos bar list pan man decide quitar los repositorios no utilizado eso no me suena de haberlo visto nunca no no quiero quitar facilitar y ya está es que yo tengo en esta instalación de manjaros no he personalizado creo porque yo suelo ponerlo de europa de otra austria francia alemania no sé qué no me acuerdo si lo hice o no lo hice según la wiki de manjar lo voy a decir que no luego ya lo investigaré ok pues nada más se vería esto sería todo esto todo esto todo esto todo amigos así que habéis visto he actualizado a plasma 5 25 5 manjaros y no veo por aquí nada en error que merezca la pena reseñar siquiera si tenéis problemas pasaros por el hilo podéis hacer desde aquí en el iconito noticias y pasaros por el hilo seguramente pues irán comentando errores soluciones errores soluciones errores soluciones como éste como el brama etcétera 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 y aquí aunque está en inglés pero se se entiende perfectísimamente ok ok mckay venga nada habéis visto manjar o manjar o manjar o plaza donde estoy en qué escritorio estoy madre mía manjar o plasma con en en cada plasma cada plaza de plasma venga cadera es el grupo de desarrollo que hace el escritorio plasma eso ojo gente que no sabe nada manjar o de plasma con plasma 5 25 5 y nada veis aquí perfectísimamente que no tengo ningún tipo de problema reseñable que yo haya visto en este minuto me voy más adelante si sale algo pues no sé ok venga nos vemos gracias por seguir aquí como cantaba lina morgan llega en el momento de sentir ahora a mi alrededor la extraña emoción y agradecido y emocionado solamente puedo decir gracias por venir venga nos vemos chao